Buenas tardes, José Antonio. Te lo he dicho antes, pero te lo repito, nos sentimos muchísimo. Muchas gracias por preocuparos. Nos sentimos muchísimo. Gracias. ¿Cómo está tu madre, José Antonio? Bueno, imagínate. No estamos ninguno bien, pero las cosas son así y afortunadamente ha sido todo muy rápido y ya está. Por lo menos ya está descansando. Lo importante ahora es estar en familia y mostrar apoyo, ¿verdad? Sí, bueno, eso siempre ha sido así, la verdad. Ahora, en estos momentos, pues más, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, claro. Bueno, lo sentimos muchísimo.